Si que ya saben... Que... Tú estás a mí conmigo aquí... Cuéntate aquí el otro... Luego, cuéntate aquí el otro... Como buen hermano, ¿me entiendes? Como buen hermano, ¿me entiendes? Pa, güey. Sí, tranqui. Ten cuidado. Buenas noches. Bien, señor, en la casa. Bye. ¿Qué? ¿Qué no puedes leer? Paso. Mañana.